Bailando por un sueño Ya nadie me dice que no puedo mencionar otros canales Así que no voy a hacer el brindis Pero quiero saludar a través de este programa A todos los canales de mi país A Canal 13, Canal 11, Canal 9, Canal 7, Canal 4 y Canal 2 Ahora sí, Tracy Frown y Julio Salguero a la pista Ingresan a la pista de baile Tracy Frown y Julio Salguero Bailando por un sueño Ella, ella es lo más dulce del mundo Incluso pasó su cumpleaños ensayando para que el sueño de Julio se cumpla ¿Cuál es su sueño, señor director? Hola, soy Julio, tengo 24 años y soy de Lima Y estoy aquí para cumplir el gran sueño que es casarme por religioso El amor de nosotros nació en un gimnasio Para mí mi esposa es mucho, mucho, mucho Es un ser que amo bastante, es mi amiga Mi confidente Para ella quiero la boda que ella siempre ha soñado Siempre ha deseado Y yo sé que lo voy a poder dar Mi pareja de baile es Tracy Su alegría, su emoción me contagia bastante Yo pongo de mi parte, ella pone de su parte Nosotros nos hemos puesto en una meta Que en la pista de baile le vamos a dar todo lo que podamos hacer Hace unas horas acaba de nacer mi bebé Le diría que lo quiero mucho, lo adoro Hijo, por ti y por Regina Yo estoy acá Y yo sé que voy a seguir adelante Voy a lucharlo hasta el final y voy a ganar El bebé nació, vino al mundo el miércoles 4 de junio Este sábado sin 7 de junio Estamos en vivo y en directo Lista para el compromiso Suerte Julio, suerte Julito hemos venido para soñar Y tus sueños se hacen realidad Y yo estoy aquí porque Dios sí te me ha puesto Y juntos lo vamos a hacer Eres un ángel Dale Julio Ahí está, dejen esta vela encendida Y ahora sí, posición en escenario 5 segundos, desees de toda la suerte del mundo Díganme si están listos ¿Listos? ¿Listos señor director? ¡Música! ¡Vamos a verlo! ¡Suerte Julio! La Rola Revolucionando la música Yo tengo una julebística Y va por una barífrica Yo tengo una colebrítica, iba por una barítica Ella le decía que sí, chico, y ella que no, chico, me conté sótico Sa, 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 moviendo el respito, sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 mi sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una colebrítica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una colebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una colebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una colebrítica Yo tengo una colebrítica, iba por una barítica Ella le decía que sí, chico, y ella que no, chico, me conté sótico Ella le decía que sí, chico, y ella que no, chico, me conté sótico Sí, 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 sí Alínea de jurado, por favor Tracy Julio, díselo muy bien Teddy Algo imprecisos en sus pasos, en sus trucos Pero con mucha energía, muchas ganas Hubo ganas Bien El puntaje es Seis Joaquín Sorprendido He visto en la coreografía una puesta en escena O sea, me contaron una historia de pareja Que estaba disfrutando Me gustó mucho Sé que puede estar mucho mejor Siete, bien, Joaquín Joaquín Bueno chicos, a mí me pareció difuso Me parece que le faltó claridad Y hubieron transiciones rítmicas extrañas Un cuatro Cuatro Carlos Cacho está pensativo ¿Qué pasa, Carlos? Sí, yo amo la belleza Pero me quedo con Julio Porque le pone ganas, le pone ritmo Y... Tracy, eres bonita Tienes carisma, tienes ángel Solamente una cosa Menos arroz, mamita Nada más Bien Ya vieron el puntaje El aplauso fuerte para Tracy Julio Muy bien